Con una treintena de cabezas de ovino y una docena de gallinas de distintas razas, entre ellas varias sedosas japonesas, pero con un gran ambiente festivo, discurría este viernes en Baño Várez la tradicional feria ganadera del 7 de junio, evento que ha venido marcando el calendario de los ganaderos de la Badengo desde hace 105 años, pero a la que la normativa de movimientos y la sanidad animal, entre otros factores, la han llevado a que lo menos importante sea la presencia de ganado. Por este motivo, el Ayuntamiento de Baño Várez decidió premiar a todos los ganaderos que acudieron con ganado a la feria de esta edición, trofeos donados por la Diputación de Salamanca para los ganaderos y medallas para los niños que asistieron al evento. Entre las autoridades presentes se encontraban el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz, la diputada de Ferias, Nieves García, la alcaldesa de San Felices de los Gallegos, María Enredero, y la concejala popular del Ayuntamiento de Lumbrales, Rosa del Pozo, quienes colaboraron con la entrega de premios con el alcalde de Baño Várez, José María Regalado. Antes de la entrega de premios, el alcalde agradecía a la Diputación su compromiso con el municipio, así como a los diputados su presencia, un agradecimiento que hacía extensivo a María Enredero y a Rosa del Pozo. Y son, en realidad, los que en el mundo rural nos están sacando para adelante. Por lo tanto, yo pido para ellos ahora mismo un aplauso. A parte de los ganaderos en general, yo quiero agradecerle a los ganaderos de aquí y del pueblo que han querido colaborar, que se han esmerado en traer el ganado que han podido y que no han traído más porque no se lo permite la ley. Estamos en un momento en el que, si no están vacunadas las vacas, pues tampoco le permiten traerlas. Su intención, desde luego, era traerlas. Particularmente a los ganaderos de aquí y del pueblo, muy agradecidos. También quiero deciros que este año se encuentra con nosotros la diputada de Ferias. Es el primer año que viene. Yo estoy muy agradecido a ella, pues sobre todo porque veo que tiene interés, que se preocupa por el mundo rural, que se preocupa por nosotros y solamente el tener su presencia y su apoyo es merecedora de otro aplauso. Se llama Nieles, había un día al cine. Se encuentra con nosotros también el diputado de zona, Jesús Mari, que yo creo que ya es nuestro. Digo que es nuestro porque es el que me lleva acompañando desde que entré de alcalde. Yo estoy muy agradecido a él, aunque a veces le doy alguna vez así dentro de las orejas, pero bueno, eso es otro asunto. Muy agradecido también porque en cualquier momento que está ahí responde cualquier cosa que le pedimos y cualquier cosa que sea. Ahora, precisamente este año, se ha hecho cargo de estas carreteras que tenemos por aquí. Yo sé que se está preocupando por ellas, pero si no te pido algo, Jesús Mari, no sería yo. Entonces, si yo te tengo que pedir que esta carretera que tenemos hasta Revalillo, que la vamos a empezar ya, más o menos, pues habrá mejor que yo. Y que la queremos continuar hasta los umbrales. Y la queremos continuar, pues como Dios manda y en condiciones. Yo espero que siempre has estado ahí, siempre he confiado en ti y siempre has estado para lo que te he pedido. Quiero al mismo tiempo que agradezcas al presidente de Diputación de mi parte, que siempre me ha escuchado también cuando lo he necesitado. Vaya también, pues un recuerdo para apelar la diputada de Maquinaria, que hace poco he estado con ella, y bueno, me ha prometido, y me lo va a traer, pues una motoniveladora para arreglar estos caminos que tenemos, pues, pucha en plata, hechos en la mierda, desde que tuvimos la riada que tuvimos por esta zona. Por motivo del cierre de la carretera desde aquí a Revalillo, principalmente queremos poner énfasis en el camino que tenemos desde aquí a Olmedo, ya viene la encargada de Maquinaria para verlo, y ya tengo la palabra de que cuanto tenga un momento, dentro de 15 días, un mes, va a venir para lo que necesitemos. Gracias de todas las maneras. Y nada más, agradecer a todos vosotros que estáis aquí, si vosotros esta feria no tenía continuidad, pues porque, bueno, de la manera que se están poniendo las cosas, esto cada vez va a menos. Pero bueno, mientras tengamos un plato de comida ahí, y estemos en francito aquí tomando algo en el bar, pues estaremos juntos y estáis respondiendo todos los años. Muchas gracias. Asimismo, tanto Nieves García como Jesús María Ortiz animaban al alcalde a mantener esta feria centenaria como una jornada de fiesta en Baño Bario. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias por las palabras, y para mí es un honor, bueno, pues conocer toda esta zona, que yo como soy de la zona de Béjar, pues no había venido mucho por la zona de Vitigudino, ni de Garro Trigo, pero por mi nuevo cargo, pues ya voy conociéndose y me gusta mucho cómo hacéis las ferias, qué ilusión ponéis, una feria con tantos años de antigüedad, pues que no se pierda con el ganado que dejen por las leyes nuevas que han hecho, y nosotros de Diputación, pues siempre estamos con el mundo rural, porque somos del mundo rural, yo soy alcaldesa de un pueblo muy pequeño, y también quiero que la Diputación me ayude en mi pueblo, entonces, muchas gracias a todos, y que paséis un buen día. Gracias. Y gracias a mi compañero Jesús Nero. Buenas tardes. Para mí es un honor, un año más, que José María, el alcalde, me invite a esta feria centenaria. Yo, si me invito, he venido todos los años, y si el año que viene me vuelvo a invitar, espero que sí, pues vendremos. Estamos apoyando, como muy bien ha dicho mi compañera Nieves, que era, lleva el área de ferias, que yo dejé el año pasado, porque ahora, pues sigo llevando deportes, tauromaquia y carreteras, y vamos a trabajar en mejorar, como no puede ser de otra forma, las carreteras que tenemos en la provincia y en esta comarca. Hemos hecho el primer tramo hasta Baño Bárez, vamos a continuar, y la idea es continuar hasta Lumbrales, para que se acerquen los vecinos de Lumbrales y Baño Bárez, en este trozo de carretera. Está presupuestada, está ajustada, y empezaremos de inmediato, porque lo que pretendemos es que haya buenas comunicaciones entre los pueblos y la zona. Decir a todos que difuséis de esta feria centenaria, que hemos venido, como un año más, apoyar las ferias del mundo rural, y en este caso, apoyar al Ayuntamiento de Baño Bárez, me acompaña también la alcaldesa de San Felipe Lunes, y nuestra compañera de Lumbrales Rosas, bienvenidas también por apoyar, y deciros que disfrutéis un año más de la feria del 7 de junio, a disfrutar de la mañana, a disfrutar del día, ¡Viva Baño Bárez y viva la gente de Baño Bárez! Bueno, pues ahora ya a continuación vamos a hacerle, a ver, otros años hemos tratado de elegir el mejor ganado, la que más leche da, la que no sé qué. Yo este año he querido conveniente que, ya que todos los ganaderos que han venido a traer algún ganado, se han preocupado, están dando todo lo que tienen que dar, pues en vez de darle al que más, pues he pensado darle una copita a todos los que han participado en la feria. Todo esto es gracias a la Diputación, a través del diputado Jesús Mari. Al mismo tiempo, este año que pedí a la directora del colegio, que los niños pudieran estar presentes en esta feria, para que vayan tomando conciencia, y es que no se acabe, y ya que han venido, pues le tenemos aquí una medalla para cada uno, con un bolígrafo, pues para que el tema nos recuerde de lo que es la feria de humanidades, también es parte de la invitación de esta amada. Muchas gracias. Vamos a empezar por los niños, venga, todos los niños ahí, para que el alcalde os ponga la medalla. Y el bolígrafo, que vale para cuatro cosas. A ver, ¿por quién empezamos? Venga, por la más pequeña. Ahí están los todos. El chico, el chico será menor, que es el único niño que va a hacer. Y aquí también viene. Hay medalla para todos. A ver, Aymara, vamos a ver la medalla. Muy bien por el alcalde. Un aplauso para la niña. Seguimos. A ver, esta niña pequeña. Lía, Lía. La medalla. ¡Bum, no, por favor! ¡Bum, no! Seguimos. Vamos a ver estos niños. ¿Quién viene ahora? ¡Hugo! 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 Es el mío. ¡Levanta la... ¡Levanta la... ¡Ay, la primera medalla que le ponen! ¡Ay, hasta que entré en la cárcel! ¡Y el Molina! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Que llega a la universidad, está ahí, pimpada! ¡Sí, bueno, gana la... ¿Quién va ahora? A ver, esta niña, ¿cómo te llama? ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué mono! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡El de los ángeles laicos! ¡¿Cómo te llaman? ¡Aitor! ¡Un aplauso, Aitor! ¡Aitor, Menta! ¡Venga, va! ¡Seguimos! ¡Tienes más nos faltan! ¡¿Cómo te llaman? ¡Nalia! ¡Otra aplauso! ¡Vecina del alcalde! ¡Y ese aplauso! ¡Ese baile, ese baile ahí! ¡Ese baile ahí! ¡Puedo tirar ustedes! ¡Seguimos! ¡Luna! ¡La medalla! ¡Y el bolivirazo! ¡Uno! ¡María! ¡Y nos falta la última señorita! ¡Que te llamas! ¡María! ¡La hija del alcalde de Ormedo! ¡Hija del alcalde de Ormedo! ¡Pero es mitad de Ormedo! ¡Y mitad de Bayobare! ¡No, es de Bayobare! ¡Dice que es de Bayobare! ¡De Bayobare! ¡Mejor dicho! ¡Que han participado en la jubilación! ¡Empezamos con Pachi! ¡Empezamos con Pachi! ¡Dónde anda Pachi! ¡Encima es concejal y no está ni aquí! ¡Venga! ¡Mira! ¡Esto no es tan feliz que no lo tenemos casi aquí como se fuera del cielo! Enrique que la verdad es que hay que agradecerle muchísimo y se desplaza todos los años en los programadores para poder colaborar con nosotros vengan a Enrique Venga aquí muy agradecido por los mejores del pueblo por estar aquí permanente Muchas gracias Ángel Gabriel Ángel Esta copa te la va a ir a la disputada Esta bala de la morada Esa es para Carlos Huertos, que ha participado este año y nos tiene a todo revolucionado. Se la va a tener entrega el deputado Jesús Mario. Nico Nicolás, Manuel Nicolás. También muy agradecido por haber participado en esto. Se va a hacer entrega la alcaldesa de San Francisco de los Radejos para la vecina. Y por último, Ángel Manuel. En este caso, os va a hacer entrega la concejala del Partido Popular de Arturales, Rosa. Bueno, muchas gracias a todos por este momento, por la participación. Porque esto continúa y nos espera un buen plato de carne de merucha con patatas. No patatas con carne, carne con patatas, que no es igual. Gracias y hasta la próxima. Finalizada la entrega de premios, el público asistente pudo disfrutar de una degustación de carne de merucha con patatas preparada por Payas David para 160 personas. Asimismo, los más pequeños pudieron disfrutar de los castillos hinchables de encierros infantiles huertos. Para mañana sábado, la programación continúa con las tradicionales tiradas al plato en el campo de tiro de la Adesa del Monte. Por la mañana para los tiradores locales y por la tarde abierta a todos los aficionados a este deporte. Hay que señalar que sendas tiradas al plato están organizadas por el proyecto In Memoriam Agustín Agudo Sánchez. Tenerife de la Ave. La Escuela en Corte y la Corte. Quedan desde las instrucciones y la Corte-Bien. Tenerife de la Blanca. Lola con el alcalde. Tenerife de la Albuquería. Tenerife de la M-N, la Corte-Corte de la M-N, la Corte-Corte del Centro y la Corte-RON. úntica de la Corte-Corte. Gracias por ver el video.